Tres jóvenes hacían detonaciones al aire con un arma antigua, toda una joya que les resultó muy efectiva. Ya hay relevo en el Consejo Estatal de la Familia, ya se nombró a la suplente de la titular de dicho organismo. Le batallan con cada temporal de lluvias, temen que un arroyo se desborde por los socavones que se forman. Violencia en la colonia Lomas del Paraíso, se registran dos ejecuciones. Esto y más noticias este martes en Hechos Meridiano, Jalisco. Dos treinta de la tarde es la cita, lo vemos por Azteca 3.